Es muy grato hablar desde el emprendimiento de las perspectivas de Colombia en el 2022. En Endeavor trabajamos con emprendedores que tienen un impacto muy positivo sobre la sociedad, porque generan empleo, generan ingresos y se convierten en modelos de rol para que otras personas y otros emprendedores se inspiren para a su vez emprender y generar nuevos empleos, que a su vez tiene unos efectos super positivos sobre la vida de las personas. ¿Qué es lo que hemos visto en Endeavor en estos años? Que los emprendedores vencen los miedos, a pesar de que haya crisis, a pesar de que haya barreras, salen adelante con nuevas ideas de manera creativa para poder seguir generando nuevas empresas, nuevos empleos y poder así generar un efecto positivo en el país. Entonces, desde el emprendimiento, ¿qué es lo único que vemos? Vemos cosas positivas, vemos que las cosas pueden seguir adelante y que el país va a salir adelante.